Marcellino Ay amigo, tú sabes quien se mudó Anato de aquel colmado Esa en la esquina La última burrata que tuve yo Sin distancia Sin portano Aquella burrata Que echaba adelante Eso que es esta Porque vivo en tu valor el vigilante Y como tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor Y como tú eres mi amigo, vengo a pedirte un favor Que me prestes tu mujer, partíame un placer Que me prestes tu mujer, partíame un placer Réstame tu mujer, mi hermano, a la tira de un placer Réstame tu mujer, mi hermano, a la tira de un placer Réstame tu mujer, mi hermano, a la tira de un placer Réstame tu mujer, mi hermano, a la tira de un placer A lo que yo quería que la mujer te viva Réstame tu mujer, mi hermano, a la tira de un placer Réstame tu mujer, partíame con ella Réstame tu mujer, partíame con ella Réstame tu mujer, mi hermano, a la tira de un placer Y tú que dices que eres mi amigo, dame tu mujer, te lo pido Réstame tu mujer, mi hermano, a la tira de un placer Réstame tu mujer, que ella diga que no pude estar parante y parante y 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 Cuéntamelo. Tira en la calle el tanto como el robo. Tira en esta pistola, como que tienes el tipo. Réstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un plante. Réstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un plante. Réstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un plante. Réstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un plante. Réstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un plante. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. En Venezuela yo te digo, esta gente quiere echar pa'lante. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. Préstame tu mujer pa' bailar con ella. Préstame tu mujer pa' bailar con ella. Préstame tu mujer. Préstame tu mujer. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. En Venezuela yo te digo, para tirarle un placer. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. Para tirarle un placer. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer. Préstame tu mujer, mi hermano, para tirarle un placer.